Vamos a pasar a esta noticia, una noticia que está sucediendo hoy dentro de la isla de Cuba. Ustedes saben que la isla de Cuba está siendo víctima, está siendo prisionera por más de 62 años ahorita del régimen asesino más largo de la historia. Y hoy Eliezer tocaba un punto importante, un punto importantísimo. Mientras los cubanos de la isla sigan mirando a estos movimientos como San Isidro, sigan mirando a todos estos jóvenes o personas no tan jóvenes que se levantan en contra de la dictadura, sentados de los barcones y fumándose un cigarro. Ahí va a haber comunismo para rato, porque la libertad de Cuba está tanto en las manos de estos jóvenes que hoy están en huelgas de hambre, como en todos los jubilados y en todas las personas que están sentados en sus balcones, mirando lo que estas personas están haciendo. Fíjense bien, no habrá libertad en Cuba si el pueblo cubano no se levanta, si el pueblo cubano sigue haciendo colas a veces de tres, cuatro horas para comerse un pedazo de mortadilla. No habrá libertad en Cuba si el pueblo cubano se sigue creyendo el cuento de que la medicina en Cuba y la educación son gratis cuando no lo es. Porque el hecho de que te den una educación gratuita, entre comillas, o el hecho que te den una medicina gratis, entre comillas, no justifica los bajos. Sueldos que ustedes tienen en Cuba, porque no me venga a decir a mí uno de estos economistas que se hacen llamar economistas cubanos que cuando justifica que a un médico, a un cirujano se le pague 10 dólares o 15 dólares al mes para que su hijo vaya gratis a la escuela o su hijo tenga gratis medicina. Eso es una falacia. Eso ustedes saben muy bien que es una mentira. Cuando un médico. En cualquier parte del mundo puede estar ganando 20 mil dólares al mes, 20 mil dólares al mes. Médicos cubanos que me van a estar viendo. Ahora bien. Mientras. El pueblo cubano. Siempre hasta cierto punto esté mirando de los barcones y sentado cuando otros están protestando, están protestando, no habrá libertad. No habrá una verdadera libertad en el pueblo de Cuba. Y yo quiero que esto no me lo malinterpreten. No me malinterpreten porque estoy aquí en Estados Unidos. Es verdad. Pero es la misión de levantar una voz. De levantar una voz y transmitir este mensaje de estos jóvenes que a través de la cultura, a través de ser artista, están levantando su voz. Si ustedes saben lo que está sucediendo, están revolucionando el mundo entero a través de todos los influencers y a través de no los que son influencias, a través de todos los que hoy por hoy están mirando este programa. ¿Cuántas personas hay en este momento conectadas? Y no me da pena decirlo. 15 personas en este programa. 15 personas. Ok. Si estas 15 personas compartieran la noticia, no mi directa o no mi programa, a mí no me interesa que lo compartan. Bueno, vamos a suponer, a mí sí me gusta que me lo compartan, que compartan todos los programas. Pero bueno, para que no piensen que es que compartan Diario Cuba, que tiene un reportaje, que es lo que vamos a hablar ahora, de lo que está sucediendo, de lo que Amnistía Internacional está levantando la voz por estos jóvenes que hoy están en huelga de hambre. No nos metamos simplemente en las redes sociales para simplemente compartir y compartir. No, no. Vamos a compartir esto. Vamos a mandarlo en los en todos los sistemas de de WhatsApp, en todos los chats que usted se encuentre, comparte. Miren lo que están haciendo los jóvenes en Cuba. Por favor, no se me sienten en los barcones cuando las personas en Cuba están reclamando libertad. Porque yo te aseguro a ti que no puede haber un cubano en Cuba que hoy por hoy viva con el sueldo. Y si hay un cubano en Cuba que me esté escuchando, que de verdad me diga que él está viviendo hoy por hoy sin robarle al gobierno y viviendo de su salario. Porque es una mentira. Porque es una mentira. Y ustedes lo saben muy bien. No se puede vivir porque en Cuba no hay infraestructura económica. En Cuba no hay libertad de mercado. En Cuba no hay nada porque el desgobierno asesino comunista, en este caso, que pusieron al títere de Díaz-Canel se lo han robado todo. Entonces, en estos momentos ellos, todo el mundo, todo el que levante un poquito la voz, le cortan el teléfono. Ahora lo vamos a estar viendo, hablando. Yo estaba tratando de hacer comunicación ahorita mismo con uno de ellos. Le han cortado los teléfonos, le han cortado la internet, los han censurado, le han puesto un cordón cuando la gente se está acercando ahí, tienen dos anormales parados ahí y le dicen no, no, usted por aquí no puede pasar. ¿Cómo nosotros vamos a permitir? Oigan, usted no tiene que ser un locutor ni de radio ni locutor de televisión para transmitir una información. Usted parece y transmita esto. Todas las directas que ellos están haciendo, compártala. No, ustedes se imaginan si todos los cubanos que estamos fuera de Cuba hacemos ahora mismo esto, compartir lo que está sucediendo. Bueno, amnistía internacional, el acoso al movimiento San Isidro ejemplifica el ataque continuo a la libertad de expresión en Cuba. Varios, varios, varias organizaciones de exiliados piden un pronunciamiento de Michelle Bachelet y el gobierno de España. ¿Qué Michelle Bachelet? Michelle Bachelet va a seguir siendo lo mismo que es hasta ahora mismo. Lo mismo. Todas estas organizaciones que son hasta ahora, hasta este momento, cómplice de los comunistas, cómplice de las dictaduras. Si nosotros hace unos meses, hace un mes que fuimos a New York a protestar frente a las Naciones Unidas por haber incluido a los asesinos, porque yo quisiera a veces poder decirle un nombre y no mencionar la palabra Cuba tan linda que es Cuba. para tratar de desligar y sacar el comunismo asesino de la palabra Cuba. Pero bueno, ellos que ellos se han adueñado de la tierra de Cuba y es como una finca y entonces fuimos a protestar en contra de que estos mismos que hoy tienen al movimiento San Isidro sin comida, que hoy mismo cogen a las personas presas y tú no sabes dónde están, que hoy mismo no te pueden decir o oír gritar abajo la dictadura incluirlos en el Consejo Mundial de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Unidas va a eso. Eso es que eso no hay palabra para tú poder describir eso. Eso es el mayor descaro, la mayor mentira que usted pueda ver en el mundo. Mira que el mundo es mentira hoy por hoy, pero eso es una de ellas. Eso es una de ellas. Bueno, la Organización de Derechos Humanos Internacional denunció que el asedio y represión que sufre el movimiento San Isidro y varios activistas que están sitiados en la sede del grupo en La Habana Vieja, algunos de ellos en huelgas de hambre, es un nuevo ejemplo del continuo asalto a las libertades que ejerce el régimen asesino Castro comunista dirigido por Díaz Canel. Díaz Canel va a llegar tu hora, papo, tu hora va a llegar. Tú si no te vas a morir como se murió el asesino terrorista de Castro y Raúl, si no te has muerto, tú también la vas a pagar. Todos ustedes la van a pagar. Esos dos que estaban hoy en el video impidiendo que la gente pasara por ahí, por el movimiento, ustedes también la van a pagar. Ustedes la van a pagar, a lo mejor no físicamente, pero sí en las cárceles, porque ustedes no tienen corazón y miles y miles de ustedes están pasando hambre y necesidad como están pasando esta gente, como está pasando el pueblo cubano. Pero bueno, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de la organización, declaró el continuo acoso e intimidación de miembros del movimiento San Isidro a la vanguardia de la impugnación del decreto 349, una ley distópica que censura a los artistas, muestra la continua represión de los derechos humanos en Cuba, incluido el derecho de la libre expresión en el país. Las autoridades pueden seguir acosando, intimidando, deteniendo y criminalizando a artistas y pensadores alternativos, pero no pueden mantener sus mentes en las cárceles. Esta declaración de amnistía internacional se produjo en respuesta a los informes que miembros del colectivo y otros integrantes de la sociedad civil independiente habían sido detenidos y sus derechos humanos, incluidos los de libertad de expresión y movimientos restringidos, criminalizados simplemente por ejercer pacíficamente sus derechos, derechos que en Cuba no hay derecho, en Cuba no hay derecho. El único derecho que hay en Cuba es el de hacer una cola. El único derecho que hay en Cuba es el de sentarse a escuchar la mentirosa mesa redonda esa y que Randy comience a decir que sí con la cabeza y escuchar a un gordo que se ha comido no sé cuántos trozos de carne. Perdonen que lo diga de esa manera, no? Perdonen que no me llamen a mí ahora. Yo no quiero que me llamen a mí ahora que estoy en un programa en vivo, no? Porque ahora me empiezan a seguir llamando. No me llamen. Si quieren hacer algo por la humanidad y por él y por la vida, compartan lo que estamos hablando aquí. Un gordo que lo único que ha hecho en su vida es comer carne y pararse frente a un programa de televisión, una de las únicas países del mundo que lo hace así para hablar de que los cubanos se han recuperado, que han tratado de recuperar y seguirán recuperando tripas. Chicos, tripas tienes que comer ese gordo, ese gordo es el que se tiene que seguir comiendo todas las tripas del mundo. Por ser tan. No voy a decir la palabra porque no quiero caer tampoco en una falta de respeto, aunque ese hombre se merece una falta de respeto. No me existe. Pero bueno. Esos son los únicos derechos que hay en Cuba. El derecho del cubano hoy por hoy, 2020, es comer tripas y no come camarón y no come langosta porque se le está vendiendo la leche para sacar leche en polvo para los niños que en Cuba no hay leche en polvo, que en Cuba con la tierra que hay, las vacas estuvieran como las tenía mi abuelo en paz de descanse, gordas, las vacas gordas que daban no sé cuántos, creo que una vaca esa daba un cubo leche y hoy por hoy las vacas en Cuba yo creo que para sacarle un litro de leche hay que desbaratarle las tetas porque en Cuba no hay ni ganadería. Fíjate a donde hemos llegado 2020 hoy cuando en el mundo entero hay vacas, en Cuba no hay ni vacas. Fíjese a donde llega esto que es como es como una cosa enfermiza. Yo le dijera a uno de estos dirigentes que ustedes están enfermos los nervios o ustedes meten a la gente en Mazor y le dan electrochoc para que la gente salga así o ustedes van ahí a aplaudir sin sentido porque vamos a hablar claro a mí no me importa si tú eres comunista bueno a mí sí me importa si eres un comunista lo que tienes es el cerebro enfermo pero a mí no me importa si tú estás de acuerdo con el gobierno pero vamos a hablar en sentido común qué cosa hay en Cuba caballero qué hay en Cuba qué derechos tiene un cubano en Cuba hay derecho a decirle cubanos todos amigos míos que están fuera pueden regresar con el pasaporte vencido cubanos todos vengan sin prórroga los estamos esperando con los brazos abiertos y los bancos vacíos eso es el derecho que tienen cubanos por eso que ustedes son tan malévolos por eso que ustedes son tan asesinos porque juegan con la mente de los cubanos que se han ido fuera de Cuba y los que están de visita que no han regresado por el virus del partido comunista chino para que les traje dinero eso es lo que ustedes quieren eso es lo que ustedes quieren y no les interesa para nada absolutamente la familia como estaba diciendo el jefe de esto de Western Junior de que nosotros pensamos en la familia cubana oye hay que tener la cara de concreto pero la cara del concreto que hablábamos ayer que se hace adentro del mar y se pone duro esa es la cara que tienen estos dirigentes pero bueno los activistas convocaron a una lectura de poesía el fin de semana frente a la estación policial de Cuba y Chacón y en La Habana Vieja tras lo cual fueron detenidos en varias ocasiones y decidieron concentrarse en la sede del movimiento desde el lunes último ahí fue en ese momento donde a Omar a Ruiz Urquiola le dan un empujón la meten porque porque hay que tener es que no sé la palabra que voy a decir por eso es que a veces como me trago no voy a decir ni la palabra porque hay que tener un mal corazón para coger una mujer enferma y apretarla de esa manera y tirarla contra una patrulla bueno le reventaron una ustedes saben que Omar ha estado operada porque tiene cáncer no y le reventaron algo y llegó a la a la a la a la policía todas sangrando eso es lo que hace la dictadura no eso es lo que hace la dictadura en su declaración Amnistía Internacional indicó que desde el 18 de noviembre varios miembros del grupo están en huelgas de hambre de los que siete llevan en esa situación 48 horas ellos en protesta por el encarcelamiento de Solís González y por la detención por la policía política el viernes miércoles de una vecina que le suministraba comida y dinero los miembros del grupo están bajo vigilancia las 24 horas del día por parte de funcionarios de seguridad del estado vestido de civil y temían ser detenidos nuevamente si intentaban irse puntualizado la nota grupos de emigrados cubanos presentaron el viernes una solicitud frontal formal de urgente pronunciamiento a Michelle Bachelet la alta comisionada para los derechos humanos de las naciones unidad la cual es una cómplice yo lo digo así esa señora es una cómplice de todos estos gobiernos totalitarios y a mí no me importa que haya dicho que en Venezuela están pasando situación y que Hugo Chávez y el este de Maduro hayan matado muchísimos porque es la realidad lo que tienen es que tomar medida con todos estos gobiernos asesinos y no pasarle y no pasarle más la mano como se la han pasado a Cuba en todos estos 62 años como han dejado de que Nicolás Maduro vaya a las Naciones Unidas a hablar hablar de qué cosa o han dejado que Díaz Canel vaya a las Naciones Unidas a hablar hablar de qué enseñar qué cosa hacer eso con unos gobiernos totalitarios como es el caso de China que lo mencioné ayer es ser cómplice de todos estos países asesinos y eso es lo que el mundo está cansado porque ayer yo lo comentaba y decía China es uno de los países que más trasplante tiene en el mundo pero chicos China es el que menos el que menos personas tiene inscritas para hacer trasplante o sea donantes de órganos usted se pone y piensa sin vaya vamos a hablar aquí claro China tiene un ejemplo 100 donantes y tiene al año 10.000 trasplante usted es inteligente de donde ese país comunista está sacando estos órganos de movimientos como estos mismos en Cuba que protestan en contra del comunismo en China los meten presos le sacan los órganos y se los da a la gente y se los vende esa es la industria que hablé ayer volviendo a este tema no se puede aunque yo sé que este movimiento de acá de los Estados Unidos habló o trató de hacer una emergencia con Michelle Bachelet no queda otro remedio si eso es lo que hay alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas y el presidente español Pedro Sánchez imagínate tú Pedro Sánchez presidente español que se dejó comer el cerebro por los comunistas en España para hacer una unidad y poder dirigir España con los comunistas con este señor de Pedro Largo que no me acuerdo cómo es que se llama ahora porque son tantos nombres que bueno que ahí me quedo respecto a la situación suscrita por la organización Cofradía Helvética con sede en Suiza es el movimiento político Somos Más el movimiento acciones por la democracia y por cubanos canadienses por una Cuba democrática la solicitud combina a una acción de carácter urgente contra el gobierno asesino de Cuba no gobierno desgobierno asesino de Cuba y en favor de la libertad inmediata y sin condición sin condicionantes del ciudadano cubano Denis Solís González que hasta esta altura el pobre muchacho se encuentra desaparecido como si el muchacho haya matado a 18 mil 700 gente y es lo único que estaba en contra de la dictadura es lo único o acaso estar en contra de un partido o estar en contra de una persona es un delito si en Cuba si lo es en Cuba si te desaparecen completamente por eso es que yo no entiendo como la gente viaja a Cuba todavía yo no entiendo como un avión se fue lleno de gente para Cuba el otro día de aquí porque hay que tener unos deseos de ir a Cuba hay que tener unos deseos de ir a esa isla a pasar trabajo y necesidad porque déjeme decirle cuando usted toma la decisión de emigrar lo está haciendo por política no me digan más que la gente está emigrando por economía ni nada no usted toma la decisión y yo quisiera que todos mis familiares que están en Cuba pudieran venir a ver lo que es el mundo lo que es los Estados Unidos para que se quiten de la cabeza la mentira que les tratan de imponer constantemente ahora bien el llamamiento recuerda que la violación de los derechos del detenido ha provocado numerosas manifestaciones pacíficas de miembros activos de la sociedad cubana como el movimiento San Isidro y otros profesionales de las humanidades y ciencias la policía la policía política asesina las ha los los ha combatido con el abuso de poder policial manifiesto en los arrestos arbitrarios hasta el abuso físico de la paciente oncológica y ex profesora que la votaron así de la de la universidad Omara Isabel Ruiz Urquiola hasta hacerle sangrar por sus macro lesiones en la piel torácica eso fue lo que estaba mencionando eso es lo que esta estos comunistas asesinos hacen hoy por hoy 2020 y todavía hay jóvenes hay personas que tienen programas a través de las redes sociales desinformando a la comunidad diciendo que en Cuba todo está bien y cogen una muchacha una señora enferma a la cual le han hecho muchísimas cosas no y la maltratan la hacen sangrar porque simplemente está leyendo unas poesías para que el mundo se entere de la arbitrariedad que han cometido con este muchacho que lo tienen preso desaparecido Evelio ya voy contigo rápido me quedan unos minutos nada más eso es lo que hoy por hoy están haciendo los comunistas en Cuba hoy por hoy eso es lo que están haciendo los comunistas en Cuba maltratando asesinando sin tener ninguna ninguna con nadie tienen acordonado como dos cuadras para atrás como si aquellas personas que hay ahí tuvieran algún problema fíjate han acordonado mejor esto que lo que han hecho con el virus del partido comunista chino fíjense las organizaciones recuerdan que varios activistas están en huelgas de hambre tras tres de ellos tienen tres de ellos también de sed por lo que no tenemos mucho tiempo para actuar en pos de mitigar lo que podría convertirse en un suicidio masivo por el respeto a los derechos humanos de un cubano confiamos en el carácter comprometido de su oficina con la promoción y la protección de los derechos humanos de todos mediante primero la cooperación con los gobiernos en cumplimiento de sus obligaciones de los derechos humanos para con sus ciudadanos segundo el pronunciamiento objetivo frente a las violaciones de los derechos humanos en el mundo tercero el ofrecimiento de un foro para identificar destacar y desarrollar respuestas a los problemas en materia de derechos humanos de hoy en día los firmantes indicaron que ya han iniciado acciones sorpresa en sedes diplomáticas castristas en Montevideo Uruguay y que continuarán poniendo en práctica una serie de estrategias de denuncia en las esferas internacional además llamaron a todos los miembros de la sociedad civil cubana a tomar medidas de denuncia y visibilidad de esta caótica situación y estar en sintonía con el apoyo a nuestros valientes hermanos de la isla oígame yo hoy escuchaba yo hoy escuchaba cuando eliecer ávila saludo para tania que está por ahí hoy escuchaba cuando estábamos cuando estaba hablando acerca de que cómo era posible cómo era posible que estos jóvenes ahí están las fotos de ellos estuvieran ahí y las personas en Cuba estuvieran sentadas en los barcones con las manos en los brazos o fumándose no un cigarro a lo mejor se fumaba un papelillo con con material de tabaco adentro Cuba levántate Cuba despierta cubanos tú tienes mucho más derecho que estar sentado en una esquina jugando dominó eso no es vida eso no es vida el mundo tiene muchas más oportunidades para ti esperando por ti cubano tú eres inteligente cubano tú no te mereces un comunismo cubano que me estás escuchando donde quiera que esté mirándote a los ojos aunque no te vea físicamente tú eres el único que puedes levantar la voz por tu familia por tus hijos para poder decidir dónde tú quieras poner a tus hijos en cuál escuela para poder decidir a qué médico de verdad tú puedas ir médico tú eres el que tienes en tus manos no tener que salir después de una consulta a vender como un merolico o vender aretico para poder mantener a tu familia cuando te pasas de siete años estudiando medicina abogado de cuba tú tienes en tus manos la oportunidad de poder hacer de verdad leyes no las leyes que estén agarradas por un cinismo de gobierno o asesino de gobierno hablar de leyes de verdad trabajador ama de casa les hablo a todos ustedes para que abran los ojos abran su corazón porque ustedes se merecen un mañana mejor ustedes se merecen una vida mejor ustedes se merecen tiendas en toda Cuba con peso cubano que ustedes puedan comprar ustedes no se merecen ser mantenidos de sus amigos o sus familiares del mundo recuerden que Cuba antes del comunismo la gente de Miami iban a comer a Cuba la gente de Miami llevaban cosas a Cuba los carros se llevaban a Cuba hoy en Cuba no se lleva nada hoy en Cuba no exporta nada y esto no es nada de tener que ver con el comunismo en el sentido de decir bueno tienen que morirse no 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 se les hablo también a esos que son comunistas que abran los ojos que abran la entendedera que no tienen que estar aplaudiendo como si fuera una foca cuando no hay sentido como Yuswan ese que el pobre muchacho esté enfermo mentalmente no hay cerebro humano que hubiera comparado en la historia de la humanidad al asesino terrorista de Raúl Castro o al asesino terrorista de Fidel Castro con Jesucristo hay que tener una mente enferma como la que tiene ese muchacho y esa es la mente de muchísimos jóvenes en Cuba que le quitaron el cerebro y le pusieron otro nuevo levantemos la voz por todos estos jóvenes que están ahí porque si no van a morir y si tú que me estás viendo 58 personas en este momento que me están viendo yo si no tengo pena ahí es 58 un día seremos más o un día seremos menos si tú no compartes no mi directa o no mi programa comparte diario Cuba por ejemplo esta noticia y vayan ahora al tweet de esta señora de Bachelet y ponganle libertad para el pueblo se están muriendo la gente en Cuba no tienen comida no hay medicina no hay hospitales no hay educación no hay nada tú que me estás viendo serás cómplice también de la muerte de todos estos jóvenes ¿por qué? porque lo mínimo que podemos hacer es levantar nuestra voz como ciudadanos del mundo no importa si eres cubano no lo eres compártanlo compártanlo para que las personas puedan conocer lo que realmente está sucediendo en la tierra de Cuba bueno